Oración a la Virgen de Guadalupe Por Rebeca Cristina Bustamante De Perú Música Arte Xulé De Carles Albusé de España Madre mía Me arrodillo ante ti Con humildad Madre mía Necesito tu consuelo a mi dolor Eres luz de esperanza Eres luz de amor Te imploro que protejas Y derrames tu bendición Sobre mis hijos Son los seres que más amo Y te entrego mi alma Te entrego mi amor de hija Dispone de ella Madre mía Te pido por mis hijos Cúbrelos con tu manto Librales de todo mal Aleja de ellos a los seres Librales con malas intenciones Y a sus pasos Para hacerlo en los hombres Madre mía Ayúdales a luchar contra aquello que les hace tanto daño Protégelos de todo mal Gracias morenita por tu luz Por tu amor de madre Madre de los indefensos Y desprotegidos del mundo Bendita seas madre nuestra Amada Virgen de Guadalupe